Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Aunque sé que alguno está algo confundido, no sabe bien por qué Nadal es tercero en este torneo cuando es segundo en el ranking. Al no saber el por qué, cree que es injusto y la verdad es que lo parece, pero en realidad no lo es, o al menos no tanto. En este vídeo empezaré explicando el funcionamiento de dicha fórmula y finalizaré con mi punto de vista. Venga, vamos con lo primero. ¿Cómo funciona esta fórmula? Esta fórmula tiene en cuenta los puntos que tiene el tenista la semana previa al inicio de Wimbledon. Y a esas unidades se le ha de sumar el 100% de puntos obtenidos en hierba en el pasado curso y el 75% de puntos logrados por el jugador en su mejor torneo en la misma superficie dos temporadas antes. Sumando los puntos de Federer y Nadal, las cuentas están claras. Federer tiene 6620 puntos ATP, más 860 360 de Wimbledon y 500 de Ale de este año 2018, más 1500, ya sabéis, el 75% de 2000 de Wimbledon 2017. Y todo esto suma un total de 8980 puntos. Nadal, en cambio, tiene 7945 puntos ATP, bastante más que Federer, pero suma un total de 720 puntos de Wimbledon de 2018, más 180 de Wimbledon 2017, y en total son 8845 puntos. Por tanto, se puede establecer que Wimbledon no perjudica a Nadal, sino que esta fórmula matemática premia a los jugadores que han logrado grandes resultados en hierba. Y este es el caso de Federer, que disfrutará, por tanto, de la condición de segundo cabeza de serie en el torneo. Ahora, pasemos a mi opinión. Aunque antes, prefiero que escuchéis la de Nadal. Allá va. Wimbledon es el único torneo del año que hacen lo que les parece en ese sentido. Es un criterio y, evidentemente, es mejor ser dos que tres. Pero si ellos consideran que tengo que ser tres, pues aceptaré ser tres y lucharé para intentar ganar los partidos que me toquen y competir bien contra los rivales que me toquen. Dicho esto, bueno, lo único que a mí no me parece bien de toda esta historia es que solo sea Wimbledon el que lo haga. Es decir, si lo hicieran todos, me parecería adecuado o correcto. Una vez que solo lo hace un torneo, pues no solo en mi caso en particular, porque ha ocurrido muchísimas otras veces que jugadores que, al final, por derecho propio, porque han jugado bien durante todo el año en las diferentes superficies, pues se han ganado un estatus y ahí no respetan el estatus que se han ganado. Y por ese motivo les podría tocar cuadros más complicados. A mí, personalmente, lo único que me afecta es que, siendo dos o siendo tres, pues si soy tres, seguro que si quiero llegar a la final, pues o Djokovic o Federer estará en mi cuadro. Pero como eso solo podría darse en semifinales y yo, para llegar ahí, tengo que ganar cinco partidos, a día de hoy me queda lejos, no me lo planteo. Intento estar en lo que tengo que estar, que es en llegar lo mejor preparado posible. Pues bien, entiendo completamente la posición de Nadal, incluso Djokovic lo ha apoyado. Pero a mí, personalmente, me gusta que los Grand Slam tengan algo diferente entre sí, sus propias reglas. En este caso, Wimbledon, además de exigir una equipación blanca, tiene su propia fórmula que recompensa a quienes lo hayan hecho mejor en la temporada de hierba. Lo cual, esto, en mi opinión, está igual de bien o incluso mejor que el recompensar por años. Además, recordemos que si Nadal hubiese obtenido algunos puntos más en el ranking, no le habría pasado esto. En fin, dejadme vuestras opiniones sobre este hecho y recordad compartir y apoyar este vídeo. Además, suscríbete al canal, que me motiva un montón. Gracias por todo, un saludo y hasta más ver. Adiós.